Esto se me hizo retrocedido el cargo Otra vez Esto no creo que sea problema del Rocket League Ni nuestro, yo creo que es de play puta mierda Hostia Colum por favor, vamos a ver el otro Si no lo hacía, desinstalado el juego de una vez Bueno es que, vea que lindo Vea los ping 40, 44 Sáquenme de latinoamerica Descripción gráfica Que asco, uy que asco, que asco Si ganamos con este hue puta mierda de servidores La verdad me declaro el mejor de mi canal Ay puta que esta pasando Hostia, hostia No le creo, no le creo Ni se que estaba haciendo Ha ganado Jejejeje Que locura Lo saco yo creo No, lo dejaron No le creo que es el mejor de mi canal No le creo que no estoy haciendo No le creo que es el que no es nico Que lo creo que es la parte que se está haciendo